Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un capítulo más con Orientador Móvil Y hoy vamos a ahogar a Pokémon GO Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar algunos tips para Pokémon GO Tenemos que tener en cuenta que para ser un buen maestro Pokémon Tenemos que tener algunos tips para Pokémon GO En eso está de que esta aplicación consume muchos datos Vamos a mostrarles algunas ventajas Primero, las Poképaradas Son aquellos sitios de interés de la ciudad en donde nosotros podemos reclamar premios, porsequios Incentivos por estar cerca de la Poképarada Así mismo nos pueden dar desde Pokébolas, Incienso, Cebos Una ventaja que les puedo enseñar a la hora de usar datos móviles Cuando estemos en casa, ingresemos a Google Maps y descarguemos el mapa Para que a la hora de jugar con datos, pues este no se nos vea afectado a la hora de su consumo Bueno, estamos en Google Maps, nos metemos en las opciones Buscamos área sin conexión Y acá, yo ya tengo descargado mis mapas Acá hay más, podemos descargar el siguiente Y a la hora de Wi-Fi pues se descarga Esta es una ventaja para que no consumamos datos Porque a veces nos afiebramos y cogemos Pokémon Pokémon Pero cuando llegamos a coger el más poderoso, ya no tenemos internet A la hora de coger un Pokémon, tenemos que tener en cuenta aquellos detalles Primero, identificamos el PC que tiene este Pokémon Este Pokémon es de un PC bajo, entonces se nos hace fácil la captura A la hora que oprimimos la Pokébola, nos aparece un círculo que se va cerrando de color verde Cuando el círculo que se va cerrando de color es verde Es porque el Pokémon es fácil de atrapar Cuando se nos aparece tipo amarillo o naranja El Pokémon es de más nivel, entonces un poco complicado Cuando es rojo, porque es muy complicado En este caso, para tener puntos de experiencia Lo que debemos que hacer es tener oprimos la Pokébola y comenzarle a dar vueltas Si ven como aparecen como unas perlitas brillando Es el efecto que le da a girar a la Pokébola y la lanzamos Listo, perfecto Hacemos esto con qué sentido Para poder coger puntos de experiencia Ahorita vamos a observar en la pantalla Si es que no sale, porque muchas veces no sale Listo, mire Pokémon atrapado 100 puntos de experiencia Y bola curva nos dieron 10 puntos de experiencia Listo, perfecto Esa es la idea de Pokémon GO Digamos, no es solo tirar la Pokébola allá Sino tener como el coraje, la experiencia Para poder coger el Pokémon con Pokébola curva Otro detalle de Pokémon GO son los huevos que reclamamos A la hora de que estamos en las Poképaradas o al subir los niveles Mucha pregunta, pero para qué son los huevos Les voy a mostrar para qué sirven estos huevitos Oprimimos, nos metemos en la parte de Pokémon Y acá nos aparece la segunda pestaña de huevos Una de Pokémon, otra de huevos Yo ya tengo 9 huevos de lo 9 posible que podemos hacer La idea de estos huevos es que nosotros los podemos incubar Y nos dan sus medidas de distancia Para que estos huevos Este huevo que tengo es de 10 kilómetros Entonces a medida que vamos andando por el mapa Así como hay un contador de distancia De cual nos muestra A medida de que hay 3 tipos de huevos Están los de 2 kilómetros 5 kilómetros Como esto Y 10 kilómetros Como el que tengo acá Los de 2 kilómetros Aparecen Pokémones Bajos De bajo puntaje Los más de primera evolución Los de 5 y 10 Son unos huevos interesantes Porque hay Pokémones Que a veces ni los tenemos en la Pokédex Y nos aparecen Ustedes notarán Que las Poképaradas Hay unas que están azules normal Y otras que tienen pues estas Como aquí dice Estelas de colores De corazoncito Es porque estamos En una Poképarada Que tienen Cebo A la hora que ustedes tengan Un nivel mayor que 7 Podrán acceder a su Cebo ¿Qué quiere decir un Cebo? Cualquier maestro Pokémon Puede colocar este Cebo En una Poképarada Durante 30 minutos Este Cebo Lo que hace Es que se pueden beneficiar Todos los que estén cerca Y pueden poner los Pokémones Los atrae mal Vamos a enseñar con este pinche De 460 puntos de combate ¿Listo? Acá en el maletín Tenemos las opciones de La Pokébola Tenemos esta fruta La Falla Frambo Al usarla Nos hará que el Pokémon Se nos sea menos duro Para capturarlo Vamos a utilizar La última que tengo ¿Listo? Y probemos a ver Tenemos presionada La Pokébola Y podemos observar El color naranja Que les dije Anteriormente De un Pokémon De nivel alto Vamos a hacer La Pokébola curva Y lanzamos Perfecto Esperemos a que no se nos escape ¿Listo amigos? Pichir atrapado Bueno Esta vez no nos dieron Pokébola curva Pero listo Tenemos un Pichir De 460 puntos de combate Esto es espectacular Listo Y mira Acá tenemos dos Pokémon Ya Un Rattata Y un Spiro Que podemos coger fácilmente Hay Pokémones Que nos salen muy a menudo La idea de que estos Pokémon Nos salgan a menudo Cojámoslo Cualquier Pokémon Que encontremos Cojámoslo Que nos darán caramelos De este tipo Pokémon Para después evolucionarnos Muchachos Tengan presente esto Esta es la idea De Pokémon GO Si ve Un mundo diverso Wow Subí a nivel 10 Mira Todo lo que nos dan Si ve Por solo Me faltaba solo Joder este Pokémon Perfecto La idea de este juego Pokémon GO Es que salgamos Caminemos Conozcamos más nuestra ciudad Si Podemos hacer amistades Porque no soy yo El único que está jugando Pokémon Somos millones Los que ya estamos jugando Pokémon GO Uy un Pokémon Míralo 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 Yo no soy ninguno No soy ninguno Míralo Míralo Y Pokémon GO Es una aplicación Muy divertida Que la podrán encontrar Debajo del video En la descripción Hay un link Donde ustedes pueden descargar Esta aplicación Así que Amigos Espero que lo hayan disfrutado Espero que les haya gustado Hacer mi tutorial Recuerden que pueden suscribirse A nuestro canal Para que el YouTube actualice cada vez que subamos un video Si te gusta este video dale manito arriba Mi nombre es Julián Juan Gómez Nos vemos en un próximo tutorial